Advertencia, las ideas y opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores y no comprometen las políticas ni el pensamiento del canal CNC. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Simana al día, magazine institucional del Sindicato del Magisterio de Nariño, con la actualidad educativa, gremial, sindical, cultural, deportes, pedagogía e investigación, con el contexto social y político, todos los miércoles 7 y 30 de la noche, con repetición los domingos en el mismo horario en este canal, CNC, Simana al día. Nos oyen y nos ven. Con el alma en una nube Y el cuerpo, como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Qué grato encontrarnos nuevamente con todos los televidentes del canal CNC. Simana al día en televisión les da la cordial bienvenida a todos los docentes del departamento de Nariño, comunidad educativa, estudiantes, padres, madres de familia, a ustedes que nos acompañan cada miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche, igual repetición los domingos en el mismo horario. Queremos comentarles que se desarrolló el paro nacional de 48 horas convocado por FECODE. Nariño tuvo la participación de una de las ejecutivas de nuestra federación. Se trata de Luisa Fernanda Ospina, encargada de relaciones internacionales, con una gran conferencia en la cual explicó los acuerdos logrados con el gobierno nacional y FECODE. Ella entrega un balance también de lo que fue el paro nacional de 48 horas, donde participó con los docentes del departamento de Nariño. Hemos venido de parte de la federación de FECODE a acompañar las acciones de movilización que han emprendido desde Simana con todo el magisterio del Nariño y particularmente con los maestros de pasto estuvimos reunidos en una gran asamblea para socializar las razones por las que hoy los maestros nuevamente volvemos a las calles. En defensa de la vida y eso está relacionado no solamente en el rechazo a los asesinatos de nuestros líderes sociales sino también exigiendo el cumplimiento de los contratos de salud en todo el país que vienen agudizando la crisis de atención en salud de todos los maestros e igualmente por la defensa de nuestro fondo de prestaciones sociales del magisterio que sin duda es el mayor patrimonio que tenemos los maestros en Colombia y finalmente para señalarle al gobierno nacional que debe cumplir a cabalidad todos los acuerdos pactados entre gobierno nacional y FECODE no solamente en 2019 sino también los de 2017 que hacen falta. Un saludo muy especial a todo el magisterio de pasto que nos da ejemplo de decisión y compromiso en las calles con las tareas de FECODE. Las voces de la lucha sindical educativa y social de la región se ven en Simana al Día, programa institucional del magisterio de Nariño, por una educación al servicio del pueblo. Saludamos especialmente a la comunidad educativa y al magisterio nariñese que se encuentran en estos momentos en plena sintonía de nuestro magazín Simana al Día en televisión en este su canal CNC de Pasto. Decirles que el pasado 28 y 29 de agosto se llevó a cabo un gran paro de 48 horas convocado por nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación como también de nuestro sindicato del magisterio de Nariño. Fue una gran convocatoria y así siempre han respondido el magisterio y la comunidad educativa del departamento de Nariño. Para ello presentamos a nuestro presidente Luis Armando Auz Ayala, presidente de nuestro sindicato del magisterio de Nariño, que hace un balance de esta gran convocatoria. Un cordial saludo a todos los maestros y maestras del departamento de Nariño. Nuevamente el 28 y 29 de agosto la FECODE ha convocado a un paro nacional de 48 horas. Un paro que tiene su justificación con las siguientes motivaciones. En primera instancia, persiste la prestación no adecuada, pésima, del servicio médico asistencial a los maestros y nuestras familias. A pesar de las acciones propias de cada sindicato en las regiones, a pesar de los acuerdos regionales que se han hecho con la entidad prestadora, el servicio médico asistencial sigue deficiente y cada vez más malo. Por lo tanto, una de las principales motivaciones para volver nuevamente a las calles es justamente este asunto del servicio médico asistencial que no cumple con las calidades y con la dignidad que debe prestarse a los maestros. En segunda instancia, la otra motivación es que en la región y en nuestro país persisten las amenazas, los amedrentamientos de los líderes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Realmente, el magisterio colombiano ha tenido una vocación de paz demostrada en todos los procesos que al respecto ha vivido en los últimos tiempos nuestro país. Hoy le estamos diciendo a las entidades gubernamentales, a las entidades competentes, que se respete la integridad física y la vida de los dirigentes sindicales, de los dirigentes sociales, de aquellos que nos atrevemos a denunciar esa política perversa en asuntos educativos, sociales, económicos y políticos del actual gobierno. Pero hay otro asunto también que nos moviliza y es el asunto de que el gobierno el 15 de mayo firmó unos acuerdos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Acuerdos que quedaron para implementarse a futuro y es hora de que en algunos puntos solamente se han constituido mesas de trabajo para generar propuestas y poder implementar los mismos. Ha habido mucha dilación por parte del gobierno y hoy le estamos exigiendo cumplimiento cabal de dichos acuerdos. Por supuesto también que le estamos exigiendo al IFEX y al Ministerio de Educación Nacional que haya transparencia en el proceso de ascenso y reubicación de los maestros 1278 en lo que respecta a la Tercera Corte. Las voces de la lucha sindical, educativa y social de la región se ven en Simana al Día, programa institucional del Magisterio de Nariño, por una educación al servicio del pueblo. Decirles que nuestro magazín Simana al Día estuvo presente en la gran convocatoria del pasado 29 de agosto en una gran jornada de movilización. Para informarle a los televidentes que hubieron dos puntos de concentración. El primero fue la Secretaría de Educación Municipal. El siguiente también fue la Secretaría de Educación Departamental, conllevando hasta el punto de las instalaciones de Proinsalud, donde hubo una gran concentración de los dos puntos y los maestros estuvieron allí pronunciando la defensa de la salud de los maestros y sus familias. Bueno, pues básicamente nosotros venimos a exigir la adecuada prestación del servicio médico. Pues resulta que, pues no sé, creo que Proinsalud no tiene los fondos suficientes para dar la atención correcta, ¿no? Bueno, pues además de las citas médicas que se las da cuando ellos quieren, no cuando uno las necesita. Las citas con especialistas han sido, pues básicamente cuando nosotros ya estamos demasiadamente enfermos, ¿no? No realmente cuando nosotros necesitamos la prestación del servicio oportuno. En cuanto a los medicamentos, pues básicamente no nos los dan todos. Realmente, pues hay un protocolo que básicamente cuando ellos no lo tienen, nosotros tenemos que comprarlo. Y con el supuesto que nos van a devolver la plata, pero pues no ha sido así, ¿no? Básicamente yo he sido uno de los perjudicados en ese sistema. En este momento, algunos municipios no tenemos ni siquiera contratación con los centros de salud, que es lo más cercano que podríamos tener. Todos los docentes en la lucha por la educación, estamos exigiendo una salud de calidad, porque en estos momentos tenemos una salud precaria con nuestros familiares, con nosotros. He venido muchas veces a recibir la droga, los medicamentos, tengo medicamentos del año 2016 y no ha sido posible que me los entreguen, porque siempre que vengo no hay. Además de la salud, también estamos luchando, estamos pidiendo por la salud, por la vida de los líderes, de nuestros líderes, sobre todo de la comunidad negra, nuestra raza, que ha sido devastada por la violencia. Entonces estamos pidiendo, por favor, vida por todos los maestros, por todos nuestros líderes, que nos respeten, que el gobierno por favor nos respalde. Porque estamos en ese momento, estamos como solo, como que no les importa la vida de nuestros líderes, la vida de nuestros docentes, la salud de nuestros docentes. Entonces estamos pidiendo al gobierno nacional que por favor nos escuche, que toda esta EPS que nos prestan la salud, que estén pendientes de ello, para que no se roben el dinero, para que ese dinero sea invertido en los medicamentos, en nuestra salud, en nuestro bienestar, tanto de los docentes como de todo el pueblo colombiano. Mire, yo tengo un problema, una dificultad de salud con mi hijo, que él tiene tratamiento psiquiátrico, y entonces tiene que tomar una medicación que se llama Luvox, y todo el tiempo no me han entregado, solamente me toca estar compra y compra, y me toca venir desde Ipiales a pedir, y me dicen que no hay, y no hay, y no hay, y no hay, y pues es muy costosa, es una droga muy costosa, y mi hijo depende de esa droga para estar bien, y para mí es muy difícil tener esa plata para estar costeando, porque son dos pastillas diarias que se van, y mensual se van dos cajas de 60 pastillas, y entonces es muy difícil para mí, y vengo acá pagando pasaje, pidiendo permiso, dejando reemplazo, y me dicen que no hay, y no hay, y no hay. Entonces, esa es la dificultad que tengo. Queremos contarles que también uno de los puntos principales fue el respeto de la labor docente. Esto lo exigen los docentes regidos bajo el decreto 1278, quienes demuestran bastante inconformismo en cuanto a los resultados de la tercera cohorte, evaluación de carácter diagnóstico formativa. Uno de los docentes presentes en la marcha fue el docente Fernando Galarza, de la institución técnico-industrial. Él se toma la vocería por los compañeros de este decreto, y nos habla de qué manera realmente deberían ser evaluados, y esas falencias que tuvo el ICFES y el Ministerio de Educación, al calificarlos de manera inadecuada. Después de observar los resultados de esta evaluación, lo que puedo decir es que este tipo de evaluaciones, las evaluaciones en primer lugar no cumplen con su característica de ser una evaluación formativa, todo lo contrario, es una evaluación deformativa y donde no se contempla realmente la realidad del docente en el aula. Este tipo de evaluaciones obedecen a unos criterios que salen directamente del Ministerio de Hacienda, que se entregan al Ministerio de Educación y no se sabe bajo qué extrañas circunstancias se reparten. No se concibe que excelentes docentes sean calificados como personas que no tienen ningún tipo de conocimiento disciplinar ni ningún tipo de praxis educativa, cuando la evidencia en el aula es totalmente diferente. En este momento me gustaría tomar la vocería de todos los docentes 1278 para mostrar nuestro total desacuerdo frente a este tipo de evaluación. Se propone que el maestro debe ascender por tiempo, por producción académica y por formación. Creo que sería lo justo para los docentes que están realizando este tipo de trabajo tan duro en el aula. Las voces de la lucha sindical, educativa y social de la región se ven en Simana al Día, programa institucional del Magisterio de Nariño, por una educación al servicio del pueblo. Continuamos dándole la palabra y la voz a nuestros docentes del departamento de Nariño, quienes participaron el pasado 29 de agosto en ese gran paro nacional de 48 horas. Puntos claves que se exigen, la defensa de la vida, la defensa y el respeto a la labor docente. Otro punto crucial por el cual los docentes posiblemente se convoquen a un paro nacional indefinido es la defensa de la salud. Los docentes merecen la prestación de un servicio de salud digno y de calidad para ellos y sus familias. Les damos la voz a los docentes del departamento de Nariño. Por la situación que está viviendo el Magisterio colombiano y sus familias, que es la situación de la salud. Pero este gobierno está sordo, no solamente este gobierno, han habido muchos gobiernos atrás que no quieren solucionar el problema de la salud. Pero a todos los docentes mensualmente nos descuentan para salud. No entendemos por qué la parte que le corresponde al gobierno no la quiere colocar a tiempo para que haya un buen servicio en salud. Si un docente tiene buena salud y su familia tiene buena salud, eso incide en la calidad de la educación. Y eso el gobierno no lo quiere aceptar. ¿Por qué? Porque ellos lo único que piensan es en robarse la plata de los docentes y de sus familias. Pienso que en este momento la fidu-previsora esté reunida con el Ejecutivo de la FECODE mirando solucionar estructuralmente el problema de la salud. Entonces, si no quieren que vayamos a un paro indefinido, perjudicando a nuestros estudiantes, el gobierno y la previsora deben estructuralmente solucionar este clamor de los docentes de todo el país. Queremos exponer aquí al sindicato del Magisterio, a la directiva central, la problemática que estamos padeciendo en el municipio de la Unión. La una es las citas médicas. La otra es no tenemos médico. No hay médico para que nos atienda. La otra, las citas a los especialistas, es una eternidad pues. Entonces, hemos venido aquí, todo el Magisterio de la Unión, nos hemos reunido con la doctora Narcisa y hemos acordado de que para el próximo martes el Magisterio se reúne en pleno. Obviamente, no solamente el Magisterio de la Unión, sino a todos los que atiende, a todos los regimientos como el Corregimiento del Carmen que pertenece al municipio de San Lorenzo, para que vengan y nos acompañen a la reunión, a una plenaria, y podamos expresar toda la problemática que tenemos a través del tratamiento que nos está dando Proinsalud. El Magisterio a nivel del Departamento de Nariño y la Federación de Trabajadores de la Educación estamos en un cese de 48 horas. Estamos exigiendo a las entidades de salud que nosotros somos docentes y mensualmente, sagradamente, estamos cancelando los respectivos dineros de cada docente. Son las entidades que prestan la salud las que han hecho de la salud un negocio y estamos en contra de eso. Estamos exigiendo calidad de servicios en Proinsalud. Estamos exigiendo servicios de calidad no solamente al Magisterio, sino a nuestros familiares y a toda la comunidad. Los maestros estamos en cese de actividades porque estamos exigiendo al Gobierno Central que la jornada única se la implante, pero en las condiciones de calidad, con un restaurante, alimentación excelente para nuestros hijos. Las voces de la lucha sindical, educativa y social de la región se ven en Simana al Día, programa institucional del Magisterio de Nariño por una educación al servicio del pueblo. Decirles que nuestro magazín Simana al Día está recorriendo las instituciones educativas y también visitando a los diferentes municipios del Departamento de Nariño. Para ello presentamos al docente Víctor Sorarte, docente de la institución educativa Chachahuí, encargado del área de la música. Él nos habla de la importancia de esta área en la reconciliación, el perdón y a la vez como la construcción de la escuela como territorios de paz. En la institución hace seis años hacemos un eventico que se llama el ensamble musical. Consiste en hacerlo sonar a los chicos. Hemos tomado en cuenta que cada salón no es un salón sino un grupo musical y que cada clase no es una clase regular sino un ensayo. Y bueno, hacemos presentar el trabajo que los chicos hacen, musicalmente los muchachos hacen un proceso con las guitarras, con las placas, con las flautas dulces y con el canto y han logrado tocar solos sin el acompañamiento de ningún adulto. Entonces ellos mismos ya saben el protocolo de dirección y bueno, ya ha sido digno presentarlo a manera de concierto desde hace seis años. Pero desde el año pasado hemos tomado un tema en general y con eso hemos querido desarrollar en el chico alguna habilidad social. En el año anterior trabajamos el tema de Nariño que hicimos ubicar en cada grado una canción de algún compositor o de algún género nariñense o algo que esté relacionado con Nariño y montamos ese repertorio y quisimos destacar que el chico tiene que conocer su espacio, tiene que conocer su región, tiene que lograr identidad porque eso le da fortaleza mental para sus nuevos proyectos y para su vida en general. Carecemos de identidad, nos enseñaron una falsedad de que lo bueno solo venía de afuera en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida y bueno, el año pasado hicimos ese proceso. Tuvimos la oportunidad de invitar a los artistas en los cuales los chicos hicieron la producción, entonces estuvieron por allá el maestro Jaime Ríquez Miranda, estuvo la gente de Tierra Mestiza, de Sol Barniz, de Raíces Andinas, del que fue el grupo Trigo Negro, estuvieron los chicos de los Ajises, que es el de Ortega de los Ocho de Colombia y fue un concierto muy especial. Como te digo, la oportunidad fue desarrollar la habilidad de la identidad. En este año hemos tomado el tema de Latinoamérica, Cada Grado tiene una canción con un género de un país latinoamericano y lo que queremos desarrollar ahora o exponer ahora es la habilidad del perdón, a ver qué ha pasado. La educación ahorita le está enseñando al chico que obviamente el descubrimiento de América no fue una cosa tan sublime, sino que más bien fue un genocidio físico, intelectual, que no fue bueno, el chico lo está conociendo, pero no le estamos enseñando a perdonar. Nosotros desafortunadamente no podemos volver al día de ayer, peor 500 años y tenemos que perdonar porque debemos sacar esas raíces de amargura, esas raíces de venganza que no nos conllevan a nada bueno y porque nosotros, la sociedad, necesitamos perdonar, necesitamos saber que aunque no nos vengan a pedir perdón, porque los españoles no nos van a pedir perdón, no vienen a hacerlo, pero la intención es nuestra. Nos mal enseñaron que por qué vamos a perdonar para darle el gusto a otro, pero no nos damos cuenta que cuando perdonamos los primeros que nos beneficiamos somos nosotros, sacamos ese veneno, sacamos esa raíz de amargura y el primero que goza es cada uno de nosotros. Entonces, para perdonar no se necesitan dos personas, solo se necesita de uno y con él es suficiente. La reconciliación ya es un proceso distinto, que es el siguiente paso. Entonces, para esta oportunidad del 19 de septiembre presentaremos este concierto en las instalaciones del Coliseo del municipio de Chachauí en horas de la mañana y bueno, pues quienes estén atentos y nos quieran acompañar sería de grato a grado para la institución. 9-1 tiene El País Perú, canta una canción vals peruano, guitarra, que la interpretó Julio Jaramillo, muy conocida. Con el 9-2 hicimos sacamos al grupo Los Prisioneros de Chile y ellos exponen a Chile porque fue uno de los pioneros en el rock protesta y en la música protesta de Latinoamérica. Con el 9-3 sacamos a México y os cantan una ranchera de Juan Gabriel. En 10-1 sacamos una cumbia villera de Argentina y que a los chicos les gusta. Con el 10-2 sacamos La Lambada de Brasil. En 10-3 un juropo muy conocido como no voy a decirlo de Venezuela. En 10-4 trabajamos un canto que lo hizo famoso Lisandro Mesa que se llama Canto Ecuador y pues obviamente trayendo a colación el país de Ecuador. Con 10-5 hemos hecho La Salla Sensual de los Jarcas, Bolivia. Con 11-1 trabajamos Puerto Rico un merengue de Elvis Crespo nuestra canción. Con 10-2 trabajamos El Son Cubano Pedacito de Mi Vida que fue muy famoso también en Latinoamérica y con 11-3 sacamos Colombia un vallenato del Binomio de Oro de tiempos atrás. Entonces, tú vas a ver todos los instrumentos esenciales bajo, percusión, canto y vas a ver las melodías en las placas en el formato de preorquesta y vas a ver los acompañamientos en guitarra. Participan todos los estudiantes del grado, todos, todos, todos. Y en cada grado tú encontrarás un bajista distinto, una cantante distinto, un percusionista distinto, esa es la apuesta en escena. Y pues, ¿qué hemos querido destacar también? Transversalizar las áreas. Por ejemplo, inglés, ¿qué le aporta? Traduce un párrafo de la canción y los chicos lo cantan. Educación física, monta las danzas de la canción. Sociales, trabaja el vestuario y hace pues una transversalización de acuerdo al tema y al contenido que esté trabajando. en castellano le hacen un análisis gramatical de la estructura de la canción literaria y filosofía, ética y valores hacen un análisis del mensaje de la canción porque obviamente hay canciones que tienen un mensaje que no es productivo para los chicos pero que podemos tener la oportunidad de analizarlo que nos sirve y que no nos sirve. Igual nos gozamos la música. Sí, claro. Sí, obviamente es una muy buena oportunidad que a través de los medios de comunicación no sólo la comunidad educativa sino en general conozca el proyecto porque vamos en masa al proceso de paz no desde lo político sino desde la realidad social que vivimos. Cada uno de nosotros pertenecemos a un grupo social, pertenecemos a una familia, a un lugar de trabajo, pertenecemos a una relación de pareja. entonces vamos en masa por ese proyecto. Las voces de la lucha sindical, educativa y social de la región se ven en Simana al Día, programa institucional del Magisterio de Nariño por una educación al servicio del pueblo. Llegamos hacia el final de una emisión más de Simana al Día en televisión. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube, Facebook, Facebook Live, nuestra página web www.simana.org.co en YouTube, nuestra emisora online, La Voz del Maestro. Todos los sábados a las 9 de la mañana ustedes nos escuchan en radio a través de Ecos de Pasto en el día 740M de Ecos de Pasto y por supuesto en este su canal CNC, Simana al Día en televisión todos los miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche. Ustedes y nosotros tenemos una cita todos los miércoles, gracias por su fiel compañía que tengan un feliz descanso. Se marcha el problema del pueblo Se va el padre Se marcha el maestro Se marcha el maestro